¡Suscríbete al canal! Si no me llegó mal la información, sí, aquí está. El mercado popular Camco Mutual se inauguró primera edición el sábado pasado, Daniela. Sí, exactamente. Es un mercado que funciona en forma permanente de miércoles a domingo, desde 9 de la mañana a 5 de la tarde y ofrece productos, principalmente alimentos directos de fábrica. La idea es que el consumidor, en definitiva, no tenga que pagar quizás esos sobreprecios por la cadena de valor en sí, que se pagan en supermercados, hipermercados, acercar un poco más los precios al ciudadano. Claro, justamente los estábamos invitando a todos a que se acerquen al mercado y puedan revisar los precios y de esa manera darse cuenta que los precios son muy bajos y que la gente, la mayoría, tiene la posibilidad de acercarse al lugar de manera gratuita y llegar a los precios de una manera con muy bajos costos. No es lo mismo que se paga en cualquier lugar, sino todo lo contrario. Acá pagas los precios muy bajos porque tenemos la mayoría de los productos que se están comercializando ahí son directamente de los productores. Claro. Me decían que lo que buscan es hacer un fuerte hincapié en lo que es la economía social. ¿Qué podemos entender, Daniela, por economía social? Lo que realizó Canco, que es el Centro de Acción Movimientos Comunitarios, en este caso a través de la Mutual, es llevar adelante un programa de economía social que involucra una red de relaciones entre pequeñas empresas, emprendedores y cooperativas. ¿Cuál es el objetivo? Es incluir, dar mayores posibilidades, acceder a alimentos a bajo costo, a la clase trabajadora, ya sea que tenga o no trabajo, y ha perdido capacidad de compra y capacidad de sustento. Hay gente que dejó de comer, redujo la canasta básica de alimentos, eso lo dicen todas las estadísticas y la vida diaria de todas las familias de Santa Fe, que está por tres puntos encima de los niveles de indigencia a nivel nacional. Claro. Entonces, como organización social, nucleando a emprendedores, pymes, y con un gran esfuerzo de inversión que se realizó, se adecuó a estas instalaciones para ofrecer en forma permanente alimentos a bajo costo abiertos al público. Si bien es una iniciativa de la Mutual de Canco, es abierto al público, invitamos a toda la comunidad a acercarse, hay productos de excelente calidad, a muy bajos precios. Y justamente basados en el esfuerzo que hace la institución de brindar una instalación, hacer este apoyo que estamos haciendo acá en la difusión nosotros de la iniciativa, para que estas pymes, estos emprendedores y estas cooperativas puedan acceder a vender directamente al consumidor final, con el apoyo y el aval que le realiza la Mutual de Canco como institución y en base a toda una red de esfuerzos de distintas personas e instituciones que participamos en este frente. Claro, en definitiva acá ganan todos, ¿no? Gana el emprendedor que está ofreciendo sus productos, gana el consumidor que paga un precio distinto al que puede pagar en un supermercado. Sí, sí, sí. Creemos que... Sí, lo que se privilegia es que el alimento llegue a bajo costo a la familia final y no la renta extraordinaria que en muchos casos tienen, que cualquier productor te puede hacer una historia de los altos márgenes que realizan para remarcar los precios en los supermercados. Claro. Entonces, bueno, nuestro compromiso como organización social es participar como un articulador entre la necesidad de la clase trabajadora, ya te digo, tenga o no trabajo, con distinta capacidad de compra, en el mercado se encuentran productos de muy buena calidad, muy rico, ya tenemos carnes, verduras, vinos, pan, productos de almacén, lácteos, pescado, pollo, todos esos rubros ya tenemos. Claro. Lo vamos a seguir ampliando, invitamos a los que nos estén escuchando a sumarse, a acercarse, avenida J. Paso 3478, estamos todos los días, si no nos pueden buscar en las redes sociales como Canco Mutual. Invitamos también a emprendedores en forma temporaria a participar con una mesa de exposición de sus productos. Y bueno, además de la feria, la feria es solamente un eslabón más del proyecto de economía social que tiene la institución que lleva adelante, en este caso, la Mutual, que involucra financiamiento, incluso cursos de capacitación, ferias de artesanos, una apoyatura en general y principalmente a los emprendimientos cooperativos, que es el eje de la economía social que lleva adelante Canco. Claro, bueno, y en estos momentos de crisis, ¿no?, es donde quizás hay que hacer más hincapié en estas actividades que ustedes promueven y esto de tratar de que la gente se sienta incluida cuando en muchos aspectos económicos son excluidas. Sí, yo creo que también el sábado que hemos inaugurado, la gente dio buenas respuestas a esto y se sumó bastante a toda esta iniciativa porque también hay que tener en cuenta que el público, quien va a adquirir el producto, también se está sumando de alguna manera a esto que llamamos economía social. Así que para nosotros es muy importante, por eso estamos tratando de difundirlo lo más posible para que se comprenda y se entienda cuál es la naturaleza de todo esto. Cómo es que el esfuerzo de una organización que hace 26 años que está en pie y demás está tratando de organizarnos y organizarnos entre todo para poder llevar adelante justamente estas posibilidades. Claro, esto es lo que decía Daniela, ¿no? Más allá del mercado, digo, todo lo que viene haciendo Canco y lo que está haciendo en este momento. Exactamente. Claro, bueno, y el mercado arranca en un mes clave también porque en el mes de diciembre la gente quiere llenar la mesa, con lo poco que tiene quiere llenar la mesa familiar en las fiestas y demás, con lo cual arrancaron en el momento justo me parece. Sí, sí, lamentablemente este diciembre me estaba haciendo acordar al diciembre del 2001. Claro. Que fue bastante dura la mesa de noviembre, de diciembre y fin de año, porque son los efectos del neoliberalismo en la política económica argentina. Esperemos que no volver a tener que pasar esta fiesta y bueno, los invitamos nuevamente a acercarse a la feria y a acercarse a expositores que le interesen participar. La verdad estamos desbordados de visitas, de llamados, de stand. Tuvo un éxito muy grande y bueno, nos alegra a todos muchísimo porque como te decía, la institución destinó mucho esfuerzo y mucho hincapié en dar respuesta a la comunidad como organización social a una necesidad que muchas veces se dice el del discurso y en los hechos es poco. Claro, sí, sí, sí. Hay muchas organizaciones sociales que trabajan, nosotros somos una más, pero bueno, este es nuestro aporte, por eso invitamos a la comunidad a acercarse, a ayudar, a fortalecer este proyecto comprando en una compra conveniente. Claro. Bueno, ¿cuán los horarios quiero repasar y qué días están abiertos? El mercado en particular. Bueno, están abiertos el mercado de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. Y con todos los puestos funcionando todo el tiempo de corrido porque también entendemos que mucha gente necesita, no tiene el tiempo justo para venir a acercarse en los momentos de compras más habituales, así que hicimos el esfuerzo con estos calores y estos días de tener abierto todo el día aún durante la siesta para que la gente tenga la posibilidad de acercarse y adquirir los productos de esto en los precios. Claro, ahí estamos viendo en pantalla algunas de las ofertas, como para que la gente vaya viendo también que son precios realmente accesibles los que pueden encontrarse en el mercado popular de Camco Mutual. Aquel emprendedor que nos puede estar mirando en este momento, emprendedora, que diga, bueno, yo quiero también ofrecer mis productos en Camco, ¿qué tiene que hacer? ¿Acercarse? Acercarse a Don I.J. Paso 3478 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o comunicarse vía Facebook y bueno, ahí podemos charlar a ver qué necesita, qué le podemos ofrecer. También hacemos pequeños eventos como corte de pelo, hay demostración de cocina este fin de semana. Hay un pelotero gratuito que es para los chicos, para que la familia vaya, hay un buffet con unas mesitas y un pelotero para que la familia se pueda distender un momento y los chicos se distraigan. O sea, se puede ir a comer ahí mismo. Se puede ir, hay liso, hay barril de liso, tenemos helado, muy bajo precio, así que es un paseo de compras como para darse una vueltita y bueno, salir con los productos básicos de la canasta familiar y que se recreen un poco los chicos. Muy bueno, muy bueno. Y gracias por visitarnos. Bueno, gracias a vos. Difundimos, difundimos. Nos visitó la gente de Camco Mutual aquí, Enrico Alcuadrado, por la señal de Canal 5 Santa Fe. La nota la pueden visitar esta tarde en agencia de noticias derf www.derf.com.ar